Yo les quiero contar algo, yo no sabía que era un chingo, pensé que chingo era un nepe, o sea, literal, literal pensaba que era un nepe, un chingo Entonces me pusieron ayer en un comentario, me pusieron, te amo un chingo, y yo dije, te amo un chingo, o te quiero un chingo Y yo, ah, eso fue, te quiero un chingo, y yo dije, te quiero un chingo, te quiero un chingo, ¿qué es un te quiero un chingo? Ok, ok, dije, carajos, y me quedé como, ¿qué es esto? Y entonces pregunté, no, no, ¿qué es un chingo? Y dijeron, ah, y un chingo es un montón, me dijeron, y yo me empecé a cagar de risa madre Veníos a todos los que se van sumando, mi nombre es Jenny, soy de Buenos Aires, Argentina, vamos a arrancar ya con la reacción número, parte 8 Ayer me pusieron, te quiero un chingo, y yo hice, chingo, en mi país es una prenda íntima de mujer, y cuando estás desnuda, nooo ¿Cómo que es desnuda? Nooo Te quiero desnuda Me pueden mentir y yo no me doy cuenta igual Bueno gente hermosa, vamos a arrancar con la parte 8, café fumadero, espero que les guste, y bueno, vamos a ver qué onda este sketch Después vamos a continuarlo, sin pausa, a la parte 9, directamente, así que bueno, que lo disfruten Andaba como cabello de apache, güey, hasta el culo, mis hermanos Mi cabeza se empezó a sentir grande, 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 y yo no me vean, soy un monstruo Ay, porque entró el bar de desierto, que estaban todos fumados Hasta el huevo, me hice amigo de un griego Yo no hablo griego Y el moro no hablaba español Nos comunicábamos en un inglés culero que inventamos juntos Y era mi carnario que había abrazado, pinche James ¿Se imaginan, se imaginan Franco, eh, drogado? Que también me rompió el corazón que se llamara James ¿Por qué es griego? Yo esperaba que se llamara Zeus ¿Por qué Zeus? Constantinopoulos, algo más griego Ah, qué ver Y yo regañándolo, que clase de nombre de mierda es James Pero ahí se reía porque no entendía ni madre de español Y lo usé para darle celos a milanés Yo, milanés ¿Hablas griego? ¿No? Eres un puto ignorante, milanés Mi amigo habla griego, y él se se ríe de mis chistes, no como tú, pinche amargado Lo llevé a mi mesa, y Poncho y Brian ¿Este güey quién es? Y es mi amigo el griego Se llama Hércules Hércules, le mandaba nada que ver Se apellida Kratos Dile que se vaya Como el de Guadalupe ¿De qué vas a ver, idiota de caballero del zodiaco? Lo llevo en primaria ¿Cómo era Siru, pinche Kratos? Me la pasé platicando con Kratos un buen rato Platicando Después de una, que será, una media hora Entendí una gran diferencia entre alcohol y marihuana, mis hermanos De corazón les digo De corazón creo Que el alcohol es el peor amigo que puedes tener Los peores consejos te los da el alcohol Los hombres saben de qué hablo El alcohol te aconseja puras pendejadas El alcohol te dice Pues maneja güey, andas bien Pero señor alcohol, no puedo caminar Pero puedes manejar puñetas Todo el mundo sabe que pedo manejas mejor El alcohol te ve que te estás divirtiendo en una fiesta Y llega contigo el alcohol y te dice Carnal, carnal Si ves el güey grandote, el musculoso Ajá Ve y ponle un putazo de parte mía Te está viendo feo Y márcala tu vez, son las cuatro y media Es buena hora Ahora, mujeres se rieron Pero el alcohol tampoco es tu amigo A las mujeres el alcohol les da consejos del tipo Canta, tú cantas bien bonito Ay no, se acuerdan Y bailas igualito a Shakira, baila No, se acuerdan la anécdota mía de borracha Que me subía al caño y todo Ay no está tan feo Que tiene que sea mesero Ah, dolió culeras, qué bueno Esos son los consejos que da el alcohol La marihuana en cambio, mis hermanos Solamente te da un consejo Relájate Vamos por unos tacos Ay no, para comer Y unos pingüinos Y unos gancitos El bajón Esa noche en Amsterdam Yo me estaba comiendo los nachos más deliciosos del universo Esa puta que le ponen aquí a los nachos No, Ari, no le digas que no hablen Me estaba haciendo el amor dulcemente Y en esas estoy cuando oigo una campana Y el barman grita en español Lo leo en inglés Última llamada Last call Y toda la gente se levantó y caminó hacia la barra Y el chingo me levanté y caminé hacia la barra Sí, Joan Porque eso hacemos los mexicanos, ¿no? Tú ves que se empieza a hacer una fila, vas para allá también Algo van a dar O alguien se va a pelear O alguien dijo, puto el último y no quiero ser yo, cabrón Yo no sé ni para qué, pero estaba formado y haciendo coraje Pinche fila pedorra En México y hubiéramos acabado hace media hora Le pregunté a Milanes, oye, ¿qué tanto pedo? ¿Cuál es la última llamada? Y yo, nah ¿De qué? ¿Pero qué significa, idiota? Bueno, es que en toda Europa, no nada más en Amsterdam Hay un horario de venta permitido Y no te puedes pasar de ese horario Entonces los bares están obligados a avisarle al público Ah, ¿cómo acá? Acá en Argentina pasa lo mismo Hacen la última llamada La gente va a la barra Compra la última Cierran cuentas Y en 15 minutos ya tiene que estar vacío el lugar Sí, sí, sí ¿Por qué tanto pedo? Nada más cierren y ya Y la gente se va saliendo poco a poquito Y no Dijo, no Dijo, el horario de venta es muy estricto Si, por ejemplo, tu negocio tiene permiso hasta la una de la mañana Y a la una con un minuto Llega un inspector Y ve gente adentro O gente consumiendo Te pueden multar desde 25 mil euros ¿Qué? O perder tu negocio ¿Qué? Le dije a Milanes, güey, les falta un chingo de barrio en Europa Un chingo Un chingo Ahí está Dije, en mi México di oro También hay un horario de venta permitido Y nos lo pasamos por los huevos No sé si sabían Pero a nivel nacional Es dos de la mañana Ningún negocio debería estar abierto Después de las dos de la mañana Y todos, cabrones Todos Conocemos mínimo tres lugares Que si quedes a las cuatro de la mañana Está el culo de gente Todos con su litro Brinque, brinque Para todos lados Y acá también es hasta las seis De la mañana Si llega un inspector Y le pregunta al dueño Oye, ¿por qué hay tanta gente todavía? Es que no se quieren ir, oigan Pues estamos Dizzy, dizzy Dizzy, dizzy ¿Y por qué les estás vendiendo alcohol? No, se las vendí hace dos horas Cuando era legal Pero le dan tragos chiquitos Y les dura dos horas Mentira Ay, no se los calientan No, están eternos Todos O le dan dos mil pesos Al inspector Y aquí no pasó nada Acá no pasó Son más mamones Prendieron las luces Bajaron el volumen de la música Y un mesero Iba mesa por mesa Diciendo lo mismo Me consta Porque lo seguí seis meses No sé por qué Nos cayó bien A mí y a Hércules A todas las mesas Llegábamos atrás de él Escuchábamos el mensaje Nos íbamos a la siguiente mesa ¡Qué idiota! Me cayó bien Eres un muchachito De unos 25 años De raza negra Con la sonrisa más grande Que he visto en mi vida Te caía bien este cabrón Nada más de verlo Y a todas las mesas Llegaba muy amable Y le decía Hey guys I just wanna let you know When that song ends You guys need to get the fuck out of here No Por si alguno no habla inglés Me traduzco Pecho van En español sería Hey muchachos No No sé por qué en español Suena más puto Pero bueno Hey muchachos Solo quiero que sepan Que en cuanto se acabe esa canción Se tienen que ir todos en orden Palabras más Palabras menos Pero el mensaje fue muy claro Acabando la canción Se van a chingar a su madre Sí A chingar a su madre Y luego se acabó la canción Y todos se levantaron Y salieron en orden Todos Nadie la hizo de pedo Nadie empezó Buuuu 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 No para cerrar bares No para cerrar bares No voy a escupir para arriba Obviamente Pero tiene distintos usos Por ejemplo Cuando un amigo te quiere contar un problema Sígueme el viaje Imagínate que estás en tu casa A punto de ver una película Tocan a la puerta Abres Y es tu mejor amigo Y como es tu mejor amigo Le dices ¿Qué quieres? Vete Nadie te quiere What the fuck Pero en ese momento Tu amigo En vez de regresarte la madreada Está todo serio Y con el gallo para abajo Te dice Carnal Traigo un problema Tienes un minuto Ah cabrón Sí hermano ¿Quieres ser tu propio jefe? Sí ¿Quieres algo de tomar? Y pones una canción Y le dices Brother Solo quiero que sepas Que en cuanto se acabe esa canción Me vas a chingar a tu madre Y me dejas ver mi película ¿Qué chingón sería Con los testigos de Jehová? Sígueme el viaje Antes de que le hagan de pedo De que Franco ¿Cómo vas a hablar? Ahí te va Yo creo que lo que hacemos actualmente Es más grosero Porque el mexicano Ha hecho un deporte nacional No abrirle a estas pobres almas Que no te quieren hacer nada malo Nomás quieren hablar contigo Ay no Pero en cuanto los ven afuera Todos contra la pared No hay nadie No hay nadie No hay nadie En casa no hay nadie Y vuelvas con tu vieja No hay Y te viajan la cocina Mordazando al perro Mi mamá me decía Decile que no estoy Decile que estoy durmiendo Y yo le decía Dijo mi mamá que está durmiendo Dijo mi mamá que no está Yo creo que es más civilizado Y más humano Que lleguen a tu casa Y te digan Hermano ¿Tiene usted un momento Para hablarlo? Claro que sí Pásenle por favor No Siéntense ¿Quién algo de tomar? No ¿Pones una canción? Tienes un minuto Hermanos testigos Solo quiero que sepan Que en cuanto se acabe Esa canción Se van a chingar a su madre Si yo soy católico Te garantizo Que se van a ofender Menos que si no les abro Este puto de perdió No se abrió ¿Qué chingón sería Esa técnica En lo sexual? Sígueme el viaje Imagínate que estás Con tu pareja Las caricias van subiendo De tono Sabes lo que va a pasar Y le dices Amor Siéntate ¿Quieres algo de tomar? No No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pones una canción No 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 Y dices Chiquita Preciosa Baby Solo quiero que sepas Que en cuanto se acabe Esta canción Me voy a venir Yo creo que tenemos derecho A la información Estás siendo sincero con ella Ella sabe cuánto tiempo dispone Por favor Que sea una electrónica 30 minutos Y soy buen pedo cabrón Te puse November Rain ¿Cuánto dura esa? No Qué guacho No Qué guacho Qué guacho Qué guacho No Ay no Salimos del café fumadero Le dije a Brian Llámame al hotel Y no era Brian No era una señora Ay Como nueve minutos Dicen en el chat Pero estaban del vuelo Y en la misma blusa Hola John Ya volteé con nosotros Le dije Brian Sí Ok Llámame al hotel Y Brian me dijo Oye los del squad Y los de Netflix Queremos ir a un after ¿Quieres venir con nosotros? Dije no No Ya Mi cabeza es muy grande Y me siento severamente intoxicado Y Brian con los ojos más pequeñitos del universo Perdón estamos reaccionando hablas español Yo te veo bastante bien Primero que nada estoy de este lado Dije no Dije no ya me quiero al hotel Dijo Brian Bueno pues Vete a descansar Dije pues Llévame al hotel cabrón Dijo el hotel Está aquí a tres calles ¿Eh? Pues vamos de volar ¿No sabías escuchar? ¿Cómo tú solo cabrón? No Me da miedo ¿Me da miedo? Está bien oscuro No conozco a nadie Dije mira Tú aquí quédate afuera del café Y veme Cuando veas que entro al hotel Te vas a tu puto after Ok Caminé tres calles Como dijo Brian Y el hotel no se veía por ningún lado No No Es un 180 perfecto Caminé tres cuadras de regreso Y perdió Y no se veía Brian No Ni el café del que yo salí No Se perdió Dato curioso de Amsterdam Tiene muchos callejones Calles en ese Y cuchillas Y es fácil perderte Cuando eres pendejo Ay no Y eso Ahorita ya me río En su momento no me hizo ni puta gracia Encima estaba Estaba muy asustado Porque dije No traigo teléfono No traigo dinero No sé hablar Amsterdam Ni a no Amsterdam Entonces al que iba pasando ¿Hablas español? No ¿Hablas español? No ¿Hablas español? No Hasta que un gringo Dios me lo bendiga Dios me lo bendiga ¿Hablas español? Me dijo Yeah, I do ¿Hablas español o en inglés? ¿Seguro? ¿Estás seguro? Pero no Y me hizo esta seña Muy poquito Te juro que se me olvidó Yo no puedo dejar de pensar ¿Quién fue el mamón Que le enseñó a este güero? ¿Qué le enseñó a este güero? Que en español esto significa muy poquito El meñaito ¿Quién fue el ojete? Porque lo quiero conocer Quiero estrechar su mano y decirle Te mamaste Conocí al güero de muy poquito Gran chiste Pero en ese momento Pero en ese momento Yo estaba más preocupado Por volver al hotel Y me concentré Dije Venga Franco Haz lo tuyo Haz lo tuyo Porque ahí te va Los mexicanos Según nosotros Hablamos español Pero no es cierto Los mexicanos Hablamos una mezcla De castellano Con palabras de origen Nahual, chichimeca, tolteca, tlahuica, maya Etcétera, etcétera Más palabras en inglés Que las metimos a huevo A lo español Palabras que cada estado se inventó Ni entre mexicanos nos entendemos Güey Tú ponte uno de Chiapas Y uno de Chihuahua No se van a entender Ni madre Necesito que me pongan en los comentarios Y agregale que el 99% De los mexicanos Hablamos barrio Aunque sea 15 palabras barrio Pero todo mundo las usa Y tú no le puedes hablar barrio A un gringo Que entiende el español Porque ellos Llevaron clases de español En la escuela Les enseñaron español correcto Claro Uno puede llegar con un güero Diciéndole Carnal Traigo un pedo Del tamaño de esta Es como yo cuando lo escucho Que a veces me confundo Barrio de Lombardo Do you have a fart? ¿Cuál? Entonces me concentré Para hablarle lo más neutro posible Hola, Romce Bienvenido Está bien, venga, Franco Tú puedes con esto, ¿no? Ok Hola, señor Estoy perdido Pero que era sordomudo Y agregó buscando Un lugar que vende café Y mota Y dijo el güero Muches aquí Aquí, muches Él hablaba incluyente Decía muches El que yo te digo Está cerca de un hotel Y el güero Mira, a mis respetos Me intentó ayudar Yo no sé ustedes Pero yo soy una mierda Para dar direcciones No me gusta Me da hueva Explicarte algo Que para mí es sencillo Pero para ti no Que alguien llegue Me pregunta Y disculpa La calle tal Y yo Ah, pues es la de la tienda De Don Juan Y me digan Es que no conozco La tienda de Don Juan Entonces vete de aquí Puto O sea, sí Don Juan es una institución En esta colonia Yo soy culerísimo Para eso A mí me preguntan Aquí en Monterrey Oye, disculpa La avenida Universidad Les digo No sé hermano No soy de aquí Y me meto a la casa Y lo voy a intentar Pero este señor Me ayudó Y le marcó Un amigo por teléfono Y estaban hablando En inglés Y dije Puta Ya embarramos más gente Luego el güero Me pregunta ¿Cómo se llamar? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo se llamar? ¿Yo? Franco No, no, no ¿Cómo se llamar lugar? No ¿Amsterdam? No No se acuerda el lugar Oh my fucking God ¿Qué puto? Eso sí la entendí Bájale de huevos No mami Y sacó una imagen Del teléfono Y era el café fumador El que yo salí Y yo estaba todo emocionado Sí, 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 lugar Lugar ¿Cómo llego? Lee la seña Y me dice el güero ¿Tú caminas Dos blocas Allá? Y uno Bloca Allá Pues me despedí de él Le dije Muchas gracias Para revolverlo más Salí de ahí Rogándole a Dios Que blocas Fueran calles Claro, cuadra Caminé dos blocas Para allá Y una bloca Para acá Y no estaba El café fumadero La puta madre Un chibuero Me mandó A propósito Y yo juleaba No habrá una pandilla De gringos Que asalta por aquí Este güey me mandó Y donde caminé En círculo No me lo creas Si no quieres Pero llegué a mi hotel Y te dije Ah, chinga Mi plan funcionó Me metí a mi cuarto Me acosté a dormir Y empecé a soñar Puras pendejadas Mira, los sueños De por sí son raros Pero con esa mugre Sueñas puras mamadas Sueñas que tu esposa Te da la razón Mi bechilada O sea, nunca Les voy a contar Lo que soñé Pero tomen en cuenta Dos cosas Lo que les voy a contar Es un sueño ¿Ok? No le busquen lógica No quiero ver a nadie Con cara de mamón Franco Es un sueño ¿Ok? Y número dos Y más importante Solo quiero que sepan Que en cuanto se acabe Este monólogo Todos ustedes Se tienen que ni ir ¿Eh? Al les va Soñé que estaban En un salón de fiestas Que se llamaba Ramón el Salón ¿Ramón el Salón? Los que entendieron Esa referencia Los quiero un chingo No Necesito A morir los quiero Ah Necesito entender eso Necesito entender eso Que alguien en el chat Me facilite No O en los comentarios Ah No entendí Bueno gente Maravillosa De mi corazón La verdad La verdad La verdad La verdad No 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 Ya vieron que Ay no Es que yo Es imposible Que no me ahogue O sea Llegué al punto O sea Yo soy tan ingenua Tan boluda Que digo No Hoy no te vas a ahogar No Hoy no vas a quedar Como tarada Pero les juro Que es físicamente Imposible Con este tipo O sea No puedo parar De reírme Gente No puedo parar De reírme Así que bueno Si les gustó Déjenmelo saber En los comentarios Den un like Super gigante Si te gustó Y si no te gustó También Porque hay que ser positivos No sean negativos En la vida Déjenme algún comentario Que yo respondo Todo Todo Y disfruto mucho De la experiencia No solo de responderles Sino de leerlos Y todo Vayan a seguirme A Instagram Que gracias Gracias a Dios Al Señor Y a todos juntos Que un chico Me ayudó Y dijo Flaca No tenés el link De tu Instagram personal Le juro Que desde que creé El canal Nunca puse el link De mi Instagram personal Y a partir de que lo puse Me empezaron a llover No sé En un plazo de media hora 15 o 10 Seguimientos nuevos Y eran todo gente De YouTube Así que Vayan a seguirme Que voy a estar subiendo Contenidos Subo unas historias Muy divertidas Hago encuestas Vamos viendo Qué reacciones hacer Así que nada Los amo muchísimo Y vayan 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 A la otra reacción Que ya estoy Por hacerla A la pieza La fiesta De la fruta Así que vamos a ver Que me depara con eso Los amo muchísimo Un montón Un montón Un montón Ahora que pienso Creo que me estoy confundiendo Creo que no es La fiesta de las frutas A ver Vale Ah no Está bien Sí La fiesta de las frutas Ay que boluda Que soy Bueno Omitan eso Los amo mucho Ay que boluda Siempre pasa lo mismo Siempre pasa lo mismo Un montón Que fiesta de las frutas Tienes un montón De la frutas A la fruta